¿Qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? La innovación la entendemos como todo aquello que le añade valor al cliente o al consumidor. También puede ser el cliente interno. Y en este sentido trabajamos la innovación en todos los aspectos de nuestra cadena de valor. Desde mejorar la productividad, mejorar nuestra red de distribución, por la cual solo en España llegamos a más de 80.000 clientes. O también en todo el desarrollo de productos, pensando siempre con el consumidor o poniendo al consumidor en el centro. Y aquí intentamos incluso dar un paso más y entender al consumidor como prosumidor y que nos provea también de ideas que nos permitan también sorprender a nuestros consumidores. Y aquí, por ejemplo, hemos desarrollado la plataforma de Vicky Fooders, mediante la cual lanzamos retos que finalmente acaban algunos de ellos en desarrollo de productos o de ideas que aplicamos en todo nuestro proceso. ¿Qué es la innovación? Tanto de innovación, como de productividad, como de responsabilidad social, vincularlos a los objetivos de desarrollo sostenible, a los ODS. Y en este sentido, pues, los medimos con regularidad e intentamos mejorar todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de salud, como desde el punto de vista de sostenibilidad de todo el proceso. Tanto por la parte industrial, intentando minimizar los recursos naturales que utilizamos de agua, de electricidad o de energía combustible, o por la parte también de los envases, que tan necesarios se ha demostrado que son para proteger los alimentos. Y en este sentido, pues, también estamos haciendo una transformación profunda de todos nuestros envases que esperamos que sean biodegradables en 2021. Bueno, la alimentación, nosotros trabajamos en tres ejes fundamentales. La internacionalización, la alimentación en España, pues, es un valor. Desde fuera se nos ve, pues, quizás como uno de los principales proveedores mundiales o mejor preparados de alimentos, estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Y, por tanto, pues, la internacionalización es una palanca de crecimiento que tenemos que explorar en los próximos años. El segundo es salud. La salud es otro eje de crecimiento que nos puede aportar también, bueno, pues, mucha ayuda a salir de la situación de crisis que vive nuestro país, porque podemos desarrollar alimentos más saludables y nosotros estamos trabajando en ello, pues, también a pasos agigantados. Por ejemplo, pues, a través del convenio que firmamos con la Agencia Española de Consumo, en mejora nutricional de todos los productos, con reducción de azúcares, de grasas saturadas o de sal, o también con la introducción, pues, de productos clean label, sin aditivos, que estamos lanzando también con nuestra marca Biplus. Y el CRG es la sostenibilidad, ¿no?, que ya he mencionado anteriormente, como tener un proceso más sostenible, tanto a nivel de las plantas de producción, como la distribución, como los envases. Y en todos estos aspectos también estamos trabajando, pues, a pasos agigantados y creemos que también nuestro país puede aportar mucho en materia de sostenibilidad. Talks, en dos palabras, como me pedíais, pues, yo diría que es innovación y networking, innovación, pues, porque, bueno, toda la cantidad de ponencias y de personas de primer nivel en materia de innovación, casi a nivel mundial, en todo lo que es el mundo de la alimentación, pues, la verdad es que hay pocos eventos de estas características donde pueda uno aprender tanto sobre innovación y, dicho sea de paso, pues, también sobre networking, porque permitir estar en contacto con todas ellas, pues, al final, es una plataforma, sin duda, a tener en cuenta a la hora de relacionarse en el mundo de la alimentación en España.